¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí andamos en nuestra serie de PvP, aquí por pasarlo mal un rato y ya, bueno, no sé si lo pondré en el título o cómo, pero bueno, estamos haciendo la camorra de la semana que es el mapa del Céfiro en el mapa de Cañón del Céfiro y nos dice que tenemos que recoger bolas en las minas, llevar las bolas a la base de migas y lanzar las bolas o hacer un mate. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos allá. Ya sabéis que cómo salga es cómo se va a quedar. O sea, ya lo hemos explicado muchas veces que no vamos... Bueno, yo con el grupo... Bueno, sí, ya no va mal. Vamos unos pocos. Que no me gusta lo de estar haciendo, vamos, ¿no? Es la madre que me gusta que no tengo ese tiempo, ¿no? Pero bueno, como que le ha quedado, ha quedado así. Vamos allá. Ahí está, matamos la bola. Bueno, pues ahora tenemos que llevar la bolita para allá, ¿no? Vamos para allá. ¡Madre mía! Incapacitado. ¡Qué campeón! Subido Me voy a aguantar Venga Venga Vamos para allá Joder, tío Tengo una tecla por ahí que le doy Y la leo parda Vea, madre mía Cómo meta, cómo meta, cómo meta Canastón, madre mía, Pepe Vamos allá por ese Venga, bien, ese Venga, matadle a vosotros Y ahí viene otro Cuidado, eh Un poquito, eh Venga, ya era Oh, puuuh Joder, jugad Joder Joder Qué grande Andrés Monta es Nunca había visto esta animación Esto de cómo se hacía para meter la bola, tío Digo, de hecho es probable que tuviera la bola desde hace tiempo Aunque tuviera el botón desde hace tiempo Pero no me había fijado Bueno, pues vamos allá Madre mía Vaya machaque El enano El enano machacón Igual lo llamamos hacia el vídeo Si ganamos y todo Lo llamamos el enano machacón Vamos allá Vamos Pero bueno, pero bueno Que se va Que se tiene vida libre Que no tiene Ha pagado el peaje Y va libre de impuestos Ya está Pero seguir, hombre Si se ha parado Madre mía Cómo nos la va a colar Chico Para los legolas Qué tío Oh, que se ha ido a donde no es Oh Oh, que se ha ido a donde no era Madre mía Vaya defensa Vaya defensa Esta gente no podía ganar O sea, después de lo que ha hecho ese tío No puede ganar Ha pasado por delante de la canasta Ha sido tipo forest Ahí el stop forest Joder Pegarle al healer, chicos Si no lo matamos No vamos Podemos estar aquí toda la vida Ahí está Interrumpido Venga Joder Esperamos Tampoco esta pelea Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno Venga Vamos para allá De momento vamos ganando Pero bueno Ya sabéis que esto es Cuestión de nada Que ahora ganas Ahora pierdes Oye, como vienen aquí El trope Bueno, 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 bueno Se han organizado Se han organizado Cuidado Que van por ahí con dos Como siguen haciendo eso Nos la lían El público quiere Que el enano machacón Se marque Se marque otro mate Vamos a ver Hasta aquí Ya preparado Dos Uno Vamos Go enano Ahora Ha sido Ha sido buena Machaque Y luego ahí Como hemos molestado En el área Para que no pudiera machacar Y el tío Se ha pasado Se ha ido Que grande el máquina Tío Como se ha ido Por ahí De paseo Cuidado A ver Madre mía Mamma mía Mamá 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 Paliza Venga Bueno, llevamos nosotros Por ahí Una Pero bueno Ir a por esa Ir a por esa Están reculando Están reculando Que quiere coger Las dos pelotas Era el mismo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Ahí es la otra punta Voy a intentar ayudar Aquí a ese Que viene A esos que vienen Por ahí Vente por aquí Chaval Que no machaque Fue Viene ya No nos lo cargamos No nos lo cargamos Hombre no Hombre no Que cabronazo Como la he colado Tío Como ha llegado Al final Que perro Vamos a matarme Que ya no vale Para nada Que ya no hemos hecho No peleas aquí Realmente Venga Venga Uy Ah no Que son amigos Cuidado Que viene por ahí Toda la tropa ¿Eh? Ahí vamos Tum 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 Pero no Me he cogido la pelota De mates verde Vamos allá Tum Tum A ver A ver El camino Bueno Acorreado Acabar con él Lo que me seguían De dónde están Tum 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 Estas la tienes A tiro Buah Ya vienen por ahí Cabrones Vamos que machaca Ahí va Ahí va Buah 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 La Tata 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 Jajajaja Madre mía Ha aparecido dios disfrazado de baloncetista changes Aquí ya Que me maten Venga Podéis matarme Pero jamás Puedes quitarme la bola Bueno 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 MVP MVP Pepe Jordan Madre mía Y como lo hay liado, tío Pero claro, también es lo que tiene Es la primera vez que estoy cogiendo las bolas Entonces es la primera vez que llego allí Y a ver, descubro cómo funciona Pues no sabía que Como le diese si fallase tenía CD Digo, madre mía, que he fallado Digo que esto está ahí en CD Digo que la lío Vamos a ver Bueno, estos por aquí me van a dar tapioca Pero bueno Vamos a abrir aquí Turun, turun, turun Vamos a ponerse Vamos a ponerse Tío, tengo algo aquí mal puesto Y me está radiando Pero mía En las teclas, macho No sé qué le pasa No sé qué le pasa Por ahí nos van a meter esa Ahí acaba de aparecer la otra Deberíamos de proteger a este, ¿no? ¿Para qué va aquella sola? Es que como Bueno, está todo ese grupo para esa Bueno, tío, pues si vas a tirar tú por aquí Pues nos adelantamos A ver si la pillamos Madre mía Madre mía Que se puede marcar el hat-trick Hat-trick De fútbol Aquí en los mates de Céfiro Ahí está Más power es mi nombre Más power Demasiad 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 El tecladillo ¡Horre yo! ¡Qué campeón! 1020 Cuidado, ¿eh? Bueno, 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 bueno 1035 Bueno, bueno Esto está perdido Madre mía Que la va a meter 1040 1150 Madre mía ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, por ahí van Se coge de esa, hombre 1040 1165 Cuidado, ¿eh? Bueno, y se acaba esto Buah Como no, pues como no me la metamos Tiempo está de 45 segundos, ¿eh? Ese tiene que meterla Sea como sea Solo podemos ganar si ese la mete Vamos, chaval Métela 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 Cualquiera que esté oyendo por ahí Métela Métela Error de Lua Error de Lua Error de Lua Pero que ya Vamos, ya habéis visto Que no hacía Hay momentos que tenía que hacer Y no le daba lo que yo quería ¿No? Pero bueno Que hasta bien Hasta bien Hemos ganado Más que la camorrita Así que a ver ahora Por la recompensa O sea, vamos a cerrarlo En la taberna Nada más Que eso Que os hagamos la diosa Darle la manita Compartirlo con los amigos Las amigas La gente de la hermandad Y yo ya Así que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao Chao Chao